Hola, bueno, muchas gracias por haber abierto el video de esta segunda parte de la capacitación. Habiendo ya explicado de forma de texto a modo de introducción, avancemos con esta segunda parte. En toda capacitación vinculada con informática o vinculada con tecnologías de la información y la comunicación, los primeros conceptos que se ven son estos dos, hardware y software. Todos sabemos o entiendo de que estos son conceptos muy comunes, pero no está de más volverlos a explicar. Hardware es toda la parte dura, es lo que uno puede tocar, lo que puede ver. Y software son aquellas instrucciones que permiten el funcionamiento del hardware, que posibilitan el funcionamiento del hardware. Para hacer más gráficos, si nosotros fuésemos un dispositivo, una computadora, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos serían hardware. Y nuestros pensamientos, nuestras decisiones serían la parte software. El software principal de un dispositivo se llama sistema operativo. Es aquel software que permite poner en marcha ese dispositivo, darle vida, encenderlo. Al encenderlo necesitamos tener un software que nos permita poder instalar otro software o poder poner en funcionamiento otro software. Ese software madre, ese software padre, se denomina sistema operativo. Los sistemas operativos más comunes en las computadoras, bueno, yo en este momento, por ejemplo, estoy usando Windows, pero también existe el sistema operativo Linux con muchísimas versiones. Sistema operativo de marcas muy reconocidas como de Apple, que es MacOS. Y bueno, y hay muchos sistemas operativos que muchos de ellos son utilizados en entornos profesionales o en ambientes técnicos muy específicos. Por el lado de los celulares, el sistema operativo más usado hoy es Android. Android es un subproducto de Google. La empresa propietaria de Android es Google, que bueno, nosotros en esta capacitación vamos a ver mucho de esta empresa. Pero también existen otros sistemas operativos que ya prácticamente algunos en desuso, otros que vienen creciendo en la cantidad de usuarios. Entre ellos podemos mencionar, bueno, Symbian, por ejemplo. Y en desuso, el sistema operativo de BlackBerry, bueno, Windows Mobile, que no ha tenido mucha suerte. Y un sistema operativo que se utiliza muchísimo es el sistema operativo de los iPhone, que es el iOS. En esta capacitación vamos a hacer foco en los dos sistemas operativos más utilizados, Windows y Android. El sistema operativo Windows, que es el que estoy utilizando en este momento. De hecho, voy a salir de la presentación que estoy mostrando. Ya estamos acá en mi computadora. Estoy utilizando PowerPoint para las presentaciones de este tutorial. Directamente lo voy a cerrar. Bueno, este es el software que utilizo para grabar la pantalla y hacer tutoriales. En mi caso tengo Windows 10 y la consigna es que ustedes me manden una foto o me comenten en un mensaje escrito acá qué versión del sistema operativo es el que ustedes están utilizando. ¿Cómo van a ver esto? Directamente abren una carpeta y van a buscar en el menú a la izquierda el ícono que dice Mi PC o en este caso dice Este Equipo. O de acuerdo a qué sistema operativo o qué versión del sistema operativo Windows es el que ustedes tienen instalado. Puede decir también Equipo o Mi PC. Vamos a hacer un clic con el botón derecho y vamos a donde dice Propiedades. Se nos abre una ventana en donde nos muestra qué versión del sistema operativo tenemos y también nos muestra información del hardware de la computadora. En mi caso yo tengo Windows 10 Pro N, que es un sistema operativo o esta versión es del año 2019. También me muestra información del hardware. Yo tengo un procesador Intel Core i7, bueno tengo 8 GB de RAM y una serie de datos relacionados con este equipo. Les pido por favor que ustedes me manden una foto o me escriban a través de WhatsApp qué versión del sistema operativo es el que ustedes tienen utilizando en su computadora. Perfecto, vamos a hacer lo mismo pero desde el celular. Así que vamos a Robotito, vamos al celular de Robotito.